Provincia, el diario más grande de Michoacán, te presenta. Muy rápido se fueron al frente, ¿no? ¿Eso también ayudó? Sí, supimos mantener el cero atrás, que eso fue muy importante y bueno, tuvimos una, anotamos y ojalá el siguiente partido tengamos más oportunidad y seamos más contundentes. Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos una situación, gracias a Dios la pudimos convertir, después el equipo hizo un gran sacrificio y una buena tarea creó en defensa. Vaya, tres puntos que le saben bien, ¿no? Sí, sí, para nosotros cada partido es una final y así las vamos a jugar. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar y las vamos a trabajar. Quizás todavía falta, ¿no? Para ver la mejor versión de atrás. Yo creo que faltaría un poquito, te vuelvo a repetir, creo que sabemos que no hicimos todo bien, sí nos llevamos un triunfo muy importante, hicimos algunas cosas bien, otras que tenemos que mejorar, pero así vamos a seguir. Ahora tenemos un partido el miércoles que vamos a tratar de ganar. Media semana el partido de Copa y luego el Clásico, ¿no? Sí, no, pero primero lo primero, nosotros estamos pensando en el partido entre semana y después debemos. Bueno, lo habíamos trabajado en la semana, sabíamos que íbamos a enfrentar un rival difícil, complicado, con muy buenos jugadores y bueno, se nos da el triunfo. La que tuvimos la aprovechamos y después hicimos un buen trabajo. ¿Merecido? Sí, bueno, merecido el que los hace, ¿no? Muchas veces nos ha tocado esto. Y bueno, importante, para nosotros importante el triunfo y ya pensar en lo que viene. ¿Qué fue la virtud de hoy de Atlas? ¿Qué fue lo que sacó adelante el equipo? La que tuvimos la metimos, fuimos bastante ordenados y eso fue muy importante. ¿Fue fácil Morelia, por decirlo? No, 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 para nada. Morelia hizo bien su trabajo, tuvo opciones también para empatarnos el juego, ¿no? Bueno, desafortunadamente no la metieron, nosotros la metimos, fuimos ordenados y eso fue muy importante. Oye, ¿tú sentir de cómo está ahora Morelia y bueno ahora esta derrota? Sí, es duro, es duro. La verdad hoy viví algo lindo porque no había jugado acá y es el recordar muchas cosas. Es una sensación difícil, difícil porque fueron seis años los que estuve acá, que hagan una Copa MX. Y bueno, para mí sigue siendo realmente un orgullo venir a por acá y bueno, pensar en lo que resta ya lo que viene del torneo. ¿Duele Morelia? Sí, claro, claro que me duele. Es una institución a la que le debo muchas cosas, o sea, sería yo desagradecido decir que no me duele y sería desagradecido yo que no tenga algún sentimiento por este club, porque fue el club que me abrió las puertas, fue el club que me dio muchas cosas a mí, fueron seis, siete años, no es fácil, no ha sido fácil. Entonces, Monarca lo llevo en mis sentimientos, esa es la verdad. Que si queríamos mantener la ilusión viva para poder estar en la liguilla, teníamos que ganar hoy. Se ganó, que es lo más importante, después veremos qué dejamos de hacer. Son tres puntos importantes y ahora hay que ver y trabajar para el partido del miércoles de Copa. ¿Se hicieron los méritos suficientes, consideras? Claro, claro que sí. Yo creo que si no se hubieran hecho, nos empatan o perdemos el partido. El equipo luchó, peleó, sacó los balones que teníamos que sacar, de pronto algunos de ellos no entraron y se gana, se gana, que aquí eso es lo importante. ¿Usted es un arbitraje que vaya complaciente, no, para los dos equipos? No, no sé. El árbitro pues decide las jugadas como él las ve. Nosotros pues tratamos de no hablar de ese tema. El tema es que nosotros estamos bien, estamos contentos y esperemos que podamos seguir con esta racha que yo creo que es la única que nos permitiría estar en la liguilla. Provincia, el diario grande de Michoacán. Te presento...